El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y la Delegación Regional del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas han suscrito un nuevo convenio de colaboración para el desarrollo de actividades de prevención y promoción de la salud visual. El objetivo de este convenio es facilitar a los castellanomanchegos que lo precisen y así lo acepten voluntariamente la realización por parte de los ópticos optometristas adheridos al mismo, de determinadas pruebas visuales y de detección de defectos refractivos indicadas por el médico de atención primaria. Los ciudadanos pueden solicitar las pruebas en el establecimiento que elijan, para lo que cuentan con una relación actualizada publicada en la web del Sescam. El año pasado, y en virtud al anterior convenio de colaboración, más de 13.000 ciudadanos de Castilla-La Mancha se realizaron de manera totalmente gratuita las pruebas optométricas prescritas por su médico de atención primaria. Olías del Rey está celebrando estos días la Semana de la Infancia, que se desarrolla en torno al 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia. Distintas actividades se concentran en un variado programa de actos que concluirá este fin de semana. Los niños y niñas, tanto del colegio como del instituto, ya han celebrado algunas de ellas. Ayer, por ejemplo, celebramos un pleno infantil en el que los consejeros y consejeras de representantes de los niños y niñas presentaron sus propuestas, leyeron su manifiesto, instalaron buzones de sugerencias en todos los edificios municipales, aparte del colegio e instituto, pueden tener para aportar sus ideas en todos los edificios municipales, tanto del casco como de la zona sur. Mañana también celebraremos un espectáculo un poquito más infantil, un espectáculo musical. El domingo los niños y niñas en este mismo centro nos propusieron desde el Consejo de la Infancia y la Adolescencia celebrar una fiesta en la que los padres y madres no participarán de ellas. Así que el domingo en este centro podrán disfrutar de la fiesta de la infancia, ellos solos, con monitores y monitoras, por supuesto, pero ellos tendrán su propia fiesta. Además, recientemente el consistorio instalaba la placa que declaraba la localidad como ciudad amiga de la infancia, un reconocimiento otorgado por UNICEF que certifica el compromiso del gobierno local por el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes de acuerdo a la Convención sobre los derechos del niño. Para nosotros, para este equipo de gobierno era muy importante, puesto que da voz, visibilidad a los niños y niñas de nuestra localidad. La apuesta por la juventud olienia es otro de los compromisos del grupo de gobierno, que entre otras iniciativas se plasma en la recuperación y creación de los centros de la juventud. Antes de llegar al gobierno llevábamos una extensa política de acciones en materia de juventud y lo primero que hicimos al llegar al gobierno fue poner en marcha estas acciones con la creación de un primer centro joven, un espacio joven en el centro de la juventud, que es donde hoy nos encontramos. Y ahora hemos puesto en marcha otro segundo centro, espacio joven, en la zona sur para que todos los chicos y chicas de la localidad tengan las mismas oportunidades y las mismas acciones en materia de juventud. Abierto los viernes y sábados en horario de tarde, estos espacios ofrecen alternativas de ocio saludable. Cada vez más los chicos y chicas jóvenes de nuestra localidad acuden a este centro porque es un lugar de esparcimiento, de convivencia, donde ellos pueden disfrutar de todas las actividades que se realizan y no solamente disfrutar de las actividades dirigidas que se realizan, sino como te digo, un espacio de convivencia donde ellos pueden estar aquí tranquilamente. Nuestra obligación es proporcionarles lugares y actividades que puedan desarrollarse, como digo también, como personas y con un ocio alternativo y educativo. Yo les animo, tanto en el Cajo como en la zona sur, para que sigan participando y disfrutando de todas las actividades que se proponen desde el equipo de gobierno. Hoy se ha presentado en la sede de la Fundación Nipase en Guadalajara, el exoesqueleto Atlas 2030, que se empleará para la rehabilitación de más de 300 niños con parálisis cerebral, que son atendidos en estas instalaciones. Con motivo del estreno, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha desplazado al centro acompañado del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien explicó que desde el gobierno regional quieren que este dispositivo pueda ser usado en otros puntos de la comunidad, como por ejemplo, el Hospital Nacional de Parapléjicos. Estamos inmersos en el proyecto de Parapléjicos, con un exoesqueleto que he estado hablando ya con la ingeniera madre de este proyecto, y también en el resto de la región como un proyecto para abordarlo en su conjunto y poder disponer en más sitios de esta maravilla. Esta maravilla que Nipase lleva disfrutando, por decirlo de alguna manera, en el quehacer y en el bienestar de los más pequeños y pequeñas, y que nosotros nos vamos a ir incorporando poco a poco, aprendiendo de los maestros. El exoesqueleto pediátrico es un dispositivo innovador, el primero del mundo de estas características, que se caracteriza por su pequeño tamaño y por el uso de inteligencia artificial, con el fin de que niños de corta edad, que tienen el impulso de empezar a caminar, puedan memorizar y hacer suyos los movimientos correctos. El Atlas 2030 se acopla al cuerpo de cada niño y le ayuda a caminar con el cuerpo recto, de forma estable y segura, con el objetivo de que, una vez retirado el aparato, el niño intente dar por sí mismo esos movimientos que ha aprendido. En este sentido, la inteligencia artificial interpreta su intención de movimiento al caminar y le aporta fuerza y estabilidad, permitiéndole entrenar la marcha. El exoesqueleto pediátrico Atlas 2030 tiene un coste de 103.000 euros y ha contado con la aportación de instituciones como la Junta de Comunidades o la Diputación de Guadalajara, además de distintas entidades y particulares. La Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina presentan Leonardo da Vinci Observa, Cuestiona, Experimenta. Organizada por la Fundación La Caixa en colaboración con el Ayuntamiento de la Ciudad, esta experiencia muestra al hombre del Renacimiento desde una perspectiva innovadora. Se podrá visitar hasta el 16 de diciembre en el Parque de la Alameda. El Parque Temático Puy de Fou ha puesto en marcha una campaña solidaria con el objetivo de conseguir la máxima cantidad de alimentos posibles para repartir entre los más necesitados. Todas aquellas personas que donen 5 kilos de comida a la ONG El Socorro de los Pobres recibirán en ese mismo momento una entrada para acceder al Parque Temático el próximo domingo 28 de noviembre. La entrega de alimentos ha de hacerse en la sede de la asociación, en horario de 10 a 12 y de 16 a 18 horas, los días 22 y 23 de noviembre. El precio del alquiler cae en Castilla-La Mancha un 1,9% con respecto al pasado mes, tal y como informa el portal inmobiliario Fotocasa. No obstante, si nos fijamos en la variación interanual, observamos una subida de casi un punto. En cuanto al precio medio del alquiler en el mes de octubre, la región se posiciona como la segunda más barata, con 5,78 euros el metro cuadrado. Los datos arrojan que Guadalajara es actualmente la provincia donde más cuesta alquilar un inmueble, mientras que Albacete o Ciudad Real muestran los precios más bajos. Un total de 6.741 aspirantes se van a examinar este domingo, día 21, para optar a las 165 plazas de auxiliar de enfermería, ayudante de cocina, encargado de servicios, operador de maquinaria pesada y conductor convocadas en las ofertas de empleo público de Administración General correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020. Este sábado, a las 8 de la tarde, llega al Teatro de Rojas de Toledo, Puertas Abiertas, una obra interpretada por Cayetana Guillén Cuervo y Ayub Elilali. Ambientada en un París inmerso en el caos y asediado por la guerra, vecinos de la ciudad invitan a sus casas a los que han quedado atrapados. Una cita con la cultura que se enmarca dentro del amplio programa del Coliseo Toledán. Ángela Carrasco visita Teletoledo para presentarnos su nuevo disco, Él y yo, que sale a la venta este 19 de noviembre. Unas ganas tremendas de volver a grabar, escoger las canciones. Saben que yo he tenido la gran suerte de cantar discos enteros, a veces de un solo compositor. Después he tenido la suerte también de grabar con diferentes cantantes, por ejemplo Celia Cruz, más Willy Chirino, cuando hago un disco de música tropical. Pero esta vez es un disco muy especial porque tiene varios compositores que escribieron las canciones para mí personalmente. Diez canciones entre las que no falta la presencia de uno de sus compañeros de profesión más inolvidables. He tenido la gran suerte de que uno de los compositores me dijo, ¿sabes qué? Te he mandado dos canciones. Una es Él y yo, que es del compositor. Dice, la otra no te voy a decir cuál es, pero te la voy a enviar. Cuando me la envió, que yo la escuché, digo, oye, pero dime, dice, esa canción la hizo Camilo Sexto cuando vivió en Miami. Entonces, ¿tú quieres grabar? Digo yo, Dios mío, como si me lo hubieran mandado. Entonces, es un tema muy lindo, muy lindo, muy Camilo, muy Camilo. Y para mí, yo no iba a grabar ninguna canción de Camilo, pero mira, si llegó así, pues lo hago. Entonces, mira por dónde va a estar Camilo en mi nuevo disco. Ángela nos ha hablado de su nuevo trabajo, que la llevará de gira por toda España en breve y también ha compartido con nosotros recuerdos que forman parte ya de la historia de la escena en España. Tú has sido escogida para el Jesucristo Superestar, para María Magdalena. Pero no puedes decírselo a nadie. No puedes, ya tú sabes yo. Mi marido durmiendo, estaba ya casada con Ramón. Mi marido durmiendo y tal. Y yo cuando me lo terminé, ya sabes, Ángela, no sé qué. Si eso eran como las 6, 7 de la mañana y yo abrí las ventanitas de mi apartamento. ¡Voy a ser María Magdalena! Más de 4.000 metros cuadrados componen el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, un espacio que conserva fondos variados de gran riqueza e importancia como fuente documental. Este sábado en nuestro programa Conectamos Castilla-La Mancha, conoceremos en profundidad no sólo el edificio y lo que atesora, sino también la labor de los profesionales que allí trabajan, custodios de parte de la historia de la región. Invitándoles a que no se pierdan este y otros reportajes, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Sean felices. ¡Suscríbete al canal!